Ahora sí, Francesca. Ahora sí volverás a mi lado. ¿Y este enlace? Por amor, algunos cometerán graves pecados. Hoy, ese gran día. Hijo, pero este anillo es muy fino. ¿Sí? Debe ser carísimo. Sí, 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 viejita, pero la Pati lo vale. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás como preocupado? ¿Juel te enseñó el anillo que le va a dar a Pati? No, ¿por? Yo creo que ese anillo es robado. ¡Ay, por el amor del Señor Dios! ¡No te pierdas al Foto y Sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.